Recordarle señora que ayer vino Aye de Rojo, estaba coqueteando Alejandro y ¿qué pasó? Ayer se eliminó esta señorita. Ale, ¿qué es lo que hiciste? ¡Qué bárbaro! ¿Seré yo la mufa? No sé, pero cuidado con Ale. Y hoy estoy cerca de Cabela, entonces que me voy a alejar nomás con las uvas. No, no, mentira, mentira. Estamos acá con los chicos de Rojo, ya los que en realidad hoy fueron a Capilla de Cantantes. Hoy vamos a conocer a quién de estos cuatro va a acompañar a Darío dentro del club de los eliminados. Darío que fue nuestro primer eliminado en la última ronda. Y les presento ya brevemente que son Cabel, Romy, Gabo y Chelo. Dos participantes de Luque, dos participantes de Ciudad del Este. Parece que tenemos ahí un duelo de ciudades hoy. No sé si es que te puedes presentar brevemente, Cabel, ¿qué opción? Pasarle el otro micrófono, Cabel. Querida, sí, ahí está, Romy, gracias. Genial. De vuelta. Ok. Yo soy Cabel, soy de la ciudad de Luque. Como ya pueden ver acá, mi opción es 19. Pueden mandar 19 al 44, 424, para salvarme hoy. En serio, siento que tengo muchísimo todavía por demostrar en la competencia y eso, gracias. ¿Y fue lo que faltó la primera vez o en esta última presentación quizá? En la última presentación me traicionaron los nervios al entrar. Yo canté una canción que conocí hace mucho tiempo, pero por los nervios me olvidé de la letra y pasó eso. Hoy sí ya más que preparado. Hoy sí me preparé el doble luego de la última presentación. Segurísimo entonces con lo que se viene hoy. Bien. ¿Y Romy, qué tal? ¿Cómo estás preparada para hoy? Sí, estoy muy preparada. También quiero pedirle el voto de confianza a la gente que está viendo en su casa. También soy de Luque como Cabel. Y me gustaría seguir en competencia para poder demostrar mi talento todavía en el programa. Y eso, prácticamente estoy muy contenta también de tener esta oportunidad nuevamente. Y mi opción es la 20 al 44424. ¿Te sentís segura hoy con lo que vas a cantar? ¿Cómo va la mano? Una pista quizá de lo que vas a presentar, tal vez así una pistita. Se viene algo fuerte. ¿Sí? Sí. Y estuve preparando ya entre ayer, anteayer y hoy otra vez. Voy a estar ensayando muchísimo para poder brindar lo mejor de mí esta noche. Es tú fuerte también entonces. ¿Te sentís cómoda? Sí, me siento muy cómoda. Muy bien. ¿Qué tal con Cabo, que es de Ciudad del Este? Buen día, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio, primeramente. Y nada, quisiera pedirle a la gente que me está viendo ahora desde su casa un voto de confianza. Tengo muchísimo que dar todavía en esta competencia. Opción 17, solo pongan 17 al 44424. No pongan Gabo, no pongan opción. Solamente 17, directamente el número, al 44424. Y gracias por el espacio, gracias. ¿Esperabas, Gabo, lo que esta capilla se veía venir, quizá? Resilo. Sí, súper justo que yo esté en capilla ahora porque así como a Cabel también me traicionaron los nervios, una partecita me quedé en blanco así. ¡Ja, de papel! ¡Letra quizá! Y eso, me parece súper justo que yo esté acá en capilla y vamos a darle duro para salir otra vez a flota. Merecido, pero hoy nos reivindicamos. Claro que sí, hoy. Hoy con todo. Chelo, ¿qué tal? ¿De Ciudad del Este también? Sí, muy buenos días para todos. Yo soy Chelo de Ciudad del Este. Tengo 26 años y hoy estoy acá para pedirle a toda la gente que me está viendo que me dé su votito de confianza. Tengo muchísimo todavía que brindarles la competencia. Todavía no di ni mi 50% y quiero esta oportunidad, quiero pedirles la oportunidad de continuar y demostrarles a todo lo que puedo llegar a hacer en el programa. Y ahora, quiero saber, ¿ustedes sienten, tampoco de haber empezado la competencia, el impacto que tiene Rojo? No solamente para ustedes, sino en todo el público, en todo el país, ¿verdad? Porque la gente, me imagino que de lugares que ustedes jamás imaginaron, les escriben, les están apoyando. ¿Vieron lo que es Rojo? De verdad que sí, es impresionante cómo estamos recibiendo el apoyo de la gente. Llegamos así, tipo, asustaditos. Ahora estamos recién pisando piso y viendo la magnitud de lo que estamos logrando a través del programa y eso es algo súper importante. Nos está sirviendo muchísimo para mejorar, para soltarnos más. Y aprovechar también este momento, ¿verdad? Para agradecerles a todos, a todo el punto del país, a toda la gente que nos escriben todos los días. Gracias y vamos a dar lo mejor de nosotros esta noche para que la gente también en su casa se sienta bien. Quiero saber qué opinan de la función del clan. Ayer yo estaba bien, estaba así sentada, llegué en mi ensayo y veo Rojo y le veo al clan que tira también sus opiniones. Y yo, tampoco, ellos muy cómodos están, obviamente ya pasaron por toda la experiencia difícil, ¿verdad? Pero ellos no tuvieron eso y es como que alguien más le está juzgando a ustedes, que son los propios chicos del clan. Cosa que ellos no tuvieron eso, otra vez, ojo encima. ¿Sienten también cierta presión o al contrario, sino que les da más seguridad el tema de los chicos del clan? En cuanto a los chicos del clan, a mí particularmente me ayudan bastante, tanto a los cantantes como a los bailarines en los ensayos para los mix y todo eso. Los cantantes son muy atentos, que están siempre pendientes de nosotros, nos dan nuestros consejos, cómo cuidarnos dentro del canal, cómo presentarnos. La verdad son muy útiles y estamos muy contentos con la incorporación del clan en esta temporada. Sí, los bailarines también, Ara, Enzo, nos ayudaron mucho al comienzo del programa, porque fue todo muy rápido para nosotros, no tuvimos ese un mes de tiempo para prepararnos, para asimilar lo que estábamos pasando, fue todo muy rápido y así teníamos que preparar todo. Y Enzo, Ara, nos ayudaron mucho también con el mix de Alex también. Qué bueno. Con respecto a la evolución del jurado, ayer vi que hubo ahí algunos cuantos roces, diciendo que de repente había cierto favoritismo quizás. Alex, ayer se pichó, no me acuerdo, porque yo mientras estaba probando mi cenita, estaba escuchando. ¿Quién se pichó? Y hubo ahí una ida y vuelta quizás entre Aye y Robson, Dani y unos cuantos chicos también de la capilla. Y bueno, quedaron ahí como que, ¿será que Alex es la favorita? Ciertamente, Robson había dicho, hay que esperar a que Alex pueda presentar otras cosas, como para poder demostrar que... Favoritas yo no creo que haya todavía, Alex pueden hacer unos nuevos, todavía no se sabe ni cuál es el potencial, o sea, cuánto es a lo máximo que pueden llegar, ¿verdad? Yo creo que en esta etapa más bien se tienen que concentrar en poder crecer lo más notoriamente posible para que el público también les pueda decir, este me gusta, este sí, este no, ¿verdad? Eso mismo dijo Robson. Primero asentar sus bases, no preocuparse quién es favorito y quién no. Justamente eso fue lo que ayer dijo Robson y quería saber un poquitito qué opinan acá. O sea, ¿de repente creen que ustedes cuatro realmente merecían estar o había alguien quizás que no está ahora en capilla que quizás merece estar? Sí. En mi caso yo estoy en capilla por voto del cuarto jurado, porque la evolución del jurado fue muy favoreciente para mí, pero está también eso de tener que trabajar el público porque ellos al final también deciden e influyen en la nota final. Entonces, por eso yo digo es parte del juego, no me parece injusto, pero es una pena y es algo muy triste también que me toca vivir. Cuesta, ¿eh? Llegar al público realmente es todo un desafío. Es todo un desafío a sí mismo. ¿Qué es lo más? A ver un poquito, Cabel, todavía no la escuché. ¿Qué es lo más difícil hasta ahora? Que no te imaginaste, porque qué sé yo, te vas a imaginar, no sé, la cámara, cómo voy a hacer cuando se prenda, ¿verdad? O el jurado, pero otras cosas que por ahí la gente no ve en el día a día, que a lo que te está, que a la pinta, esto es difícil también. Un siete cámaras. Lo de estar... Acerca tu micrófono. Lo de estar prácticamente todo el día en el canal, estar ahí trabajando todo el tiempo, ensayando, eso era lo que yo no me imaginaba y capaz lo que la gente no ve. Y nada, eso. Gracias, Cabel. Bueno, gracias, chicos, por haber venido. Muchas suertes. Espero que tengan los votitos que todos quieren, ¿verdad? Y bueno, que sigan en competencia, no decaigan y a seguir sumando votos. Todavía hay tiempo, así que ya depende de ustedes, público, querido.